El torneo con la usura 2015 de la Liga Vancomer MX está en su recta final y las emociones están a todo lo que dan para conocer a los 8 equipos que disputarán la liguilla por el título de la primera división del fútbol mexicano. Por lo pronto, Cruz Azul con 22 unidades se ubica en el quinto puesto de la tabla clasificatoria y con 3 encuentros por disputar, ante Jaguares, Pumas y Leones Negros de la UDG. Por lo que su panorama se vislumbra bueno ya que está a 3 puntos del líder Chivas que lleva 25 puntos, por lo que será importante sacar los mejores resultados para poder avanzar en los primeros lugares y en caso de no obtener buenos resultados hasta podría poner en riesgo su calificación ya que el torneo está muy apretado con 17 equipos con posibilidades para ocupar una plaza en las finales. Cruz Azul rivalizará el sábado 25 ante Jaguares en lo que será la jornada 15 en el Estadio Azul a las 17 horas y la victoria le podría catapultar a mejores lugares de la general. En la semana, Julio César Domínguez, Rafael Baca y Mauro Cormica coincidieron en señalar la importancia que existe en ir por el triunfo este fin de semana para no verse con problemas de calificación y poder acceder a la liguilla sin cortatimpos. Todo está listo para que este fin de semana se goce de un buen encuentro de fútbol pero sobre todo de ver ganar a Cruz Azul en el azul.